¿Cómo se llama esa perrita? A ver, una perrita, mira, mira Sira, ¿cuántos añicos tiene? Sira, ya es mayorcita también Bueno, Ron tiene 13 Ron es más mayor Pero ya veo que... Sira, bonita, hay que ver a más bonita Sira, Sira Sira Qué bonita, macho La tenéis muy bien, cuidada, muy bien ¿Cuántos se los quiere, eh? Sira, bonita A ver, ven, ven, ven Sira, ven, ven aquí, ven Ven No hace caso ¿Te hace caso a ti? Sira, ven, ven Llamala un poco, ¿para qué venga para acá? Sira, ven, 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 ven Ven, tú quita de ahí Sira, bonita, a ver Que te quiero ver los ojitos Sira, qué bonita eres Qué bonita Sira, ven, ven Sira, ven Sira, ven